Hola y saludos a todos, bienvenidos una vez más a la sección de las noticias más relevantes del portal Telenor. Antes de iniciar les invito a suscribirse a nuestro canal de YouTube y dar clic a la campanita de notificaciones. Empezamos de inmediato con las informaciones a nivel nacional. Fue sofocado el incendio que afectó la plaza comercial Doughton Center en la mañana de este martes sin que se registraran heridos, según afirmó la directora del centro Mónica Molina. Según la directiva, al notificarse sobre el incendio, se procedió a aplicar el protocolo de seguridad evacuando al personal y a los clientes de la plaza. Sostuvo que se encuentran realizando las labores investigativas para determinar las causas del incendio. Sin embargo, adelantó que de manera preliminar, las llamas iniciaron por el sobrecalentamiento del extractor. El presidente de la Cámara de Diputados, Radamés Camacho, consideró que la seguridad del entorno del Congreso Nacional debe ser garantizada, con lo que considere, en respuesta a la petición de legisladores de distintas organizaciones políticas, incluido el oficialista Partido de la Liberación Dominicana, al que él mismo pertenece, de que sean retirados los miembros de la Policía y el Ejército Nacional que han cerrado los accesos al edificio del Poder Legislativo, a raíz de las protestas por una posible modificación a la Constitución. El presidente de la Cámara de Diputados puntualizó que no puede delegar la función que le consagra el reglamento interno del órgano legislativo por petición de otros legisladores. La sesión de este martes fue suspendida y los legisladores convocados para este miércoles debido a que el sector que sigue al expresidente Leónio Fernández se retiró del hemiciclo y los PRMistas se abstuvieron de votar, por lo que era imposible el conocimiento de las iniciativas legislativas. Todos nos solicitan que necesitan tener un guardia, que necesitan tener otro. Un momentito, yo los escuché, ¿verdad? Yo los escuché a todos. Las escuché, los escuché. Yo soy el responsable de la seguridad general de todos ustedes aquí dentro. Con lo que considere la presidencia para garantizarle su seguridad. Porque cuando pase algo, posiblemente usted es el primero que me va a reclamar a mí. En el ámbito internacional, la segunda sala de la Corte Suprema de Brasil aplazó ayer lunes la audiencia en la que se juzgaría un nuevo pedido de libertad interpuesto por la defensa del expresidente Luis Ignacio Lula da Silva y que estaba prevista para este martes, informaron fuentes oficiales. La presidenta de la segunda sala, la magistrada Carmen Lucía Antunes, retiró de la agenda de juicios el proceso de habeas corpus solicitado por los abogados de Lula y no especificó cuándo volverá a ser juzgado. El caso estaba previsto para ir a juicio en la sesión de este martes 25 de junio, la última antes del receso de julio de la Corte. En el pedido de la defensa, los letrados demandan que sea declarada la parcialidad del exjuez Sergio Moro, actual ministro de Justicia de Brasil y responsable de la operación Lavallato en primera instancia en sus cuatro primeros años. En nuestra sección de farándula, la presentadora de televisión Sandra B. Rocal declaró que no hará un circo con el final de la relación entre ella y el cantante de música urbana Crazy Design. Sandra señaló que el fin de la relación viene ocurriendo desde hace tiempo, pero ellos lo han estado manejando con madurez, razón por la cual la gente se da cuenta en estos momentos. Al hablar sobre la razón por la que ocurre la separación, dijo que fue un conjunto de cosas pero se refirió directamente al horario del cantante. Sí, estamos en un proceso de separación, eso fue ambos que decidimos separarnos, se va a hacer una nota, ¿me entiende? Nosotros no vamos a formar un circo con eso, por respeto a nuestra familia, a la relación que tuvimos, él y yo somos amigos, todo está bien, gracias a Dios. Ya cuando las cosas no están bien, lo mejor es eso, separarse. Entonces, nadie nace para estar todo el tiempo con otra persona, todo no es para siempre, todo tiene un principio y un final. Y nada, sí, es un hecho. Su tiempo, o sea, la gente tiene su mente libre de pensar lo que quiera, yo nunca, o sea, antes nosotros con la inmadurez que teníamos, siempre era un choque, si no dejábamos, que subíamos cosas en las redes, que nada de eso. Al contrario, nosotros tenemos un tiempecito, nadie, nadie, o sea, ahora se supo porque él no me felicitó, ¿me entiende? De ahí es que viene todo, que de igual manera si él me hubiese felicitado, a la gente cree que nosotros estamos juntos cuando no, ¿me entiende? Todo está en la química, o sea, todo está en la química. Ya, Kreis y yo estábamos en una situación, ejemplo, en nuestro trabajo, yo me levantaba a las seis de la mañana para ir al gimnasio, él llegaba más o menos a esa hora. Son muchas cosas y lamentablemente son cosas que pasan. El humorista dominicano Raymond Pozo grabó la noche del lunes uno de sus tradicionales trabalenguas en el que pretende responder al chiste que muchos dominicanos han considerado de mal gusto que hizo el humorista y presentador estadounidense Jimmy Kimmel sobre la República Dominicana. Pozo se suma así al grupo de dominicanos que rechazan lo que se percibe como una campaña internacional contra la República Dominicana que inició luego de la extraña muerte de dos turistas en un hotel de San Pedro de Macorís. Un cómico americano hizo un chiste de mal gusto que no me parece justo lo que dijo en esa silla. Como que él prefiere a Siria fue lo que quiso decir, como también soy famoso te describo mi país. Son 48 mil kilómetros cuadrados de lindas playas, montañas, llanos, gente decente con una sonrisa diario. Santo Domingo es un país hospitalario. El extranjero que viene a mi tierra vuelve. No se resiste a bailar un buen merengue y se disfruta de nuestra gastronomía. No hay quien lo saque de esta linda tierra mía. En nuestro campo encontrará productos buenos. Esta es la tierra que parió los peloteros. Nuestra bachata lo disfruta el mundo entero. Por eso digo que este es el país más bueno. Mujeres bellas, gente decente y a toda hora encontrará un buen ambiente, una sonrisa. Nadie te niega. Eso lo dice todo. Janie Pablino, la mujer que acusa a Frédéric Martínez El Pachá, ratificó su denuncia contra el comunicador y reveló detalles del encuentro en la habitación del hotel, donde ella asegura él intentó violarla. Según sus declaraciones decidió grabar lo sucedido porque antes de entrar a la habitación, la situación le estaba pareciendo incómoda. Ante la interrogante del por qué no se retiró de la habitación cuando El Pachá supuestamente empezó a tocarla, sostuvo que él no la dejaba ir. Tenía que tratar de que él se calmara, porque mientras más yo lo rechazaba y le decía que no, entonces él más trataba de... ¿me entiende? Sí. Entonces, de forzarme a que estuviera con él. Estas han sido las noticias más relevantes de hoy del portal Trenor. Antes de finalizar, les recuerdo que deben visitarnos en nuestro portal Trenor.com, visitar también nuestro canal de YouTube y suscribirse y dar click a la campanita de notificaciones y seguirnos en las redes sociales Facebook, Twitter e Instagram. Gracias por su sintonía y será hasta la próxima.